Te digo, y ahí hice algunos destellos, pues el juego que, tuve dos juegos, uno que, ninguno inicie, pero los dos por lesión entre, de Burbano, los de hecho los dos, entre, entre, en Toluca, porque se ha lesionado a Burbano, se ha desgarrado, contracturado en ese tiempo, como al 10 del primer tiempo, y ahí fue donde jugué lateral, y él también, creo que no sé si fue Damián o igual Burbano, contra Atlas, que fue, yo creo que el partido que fue un, un antes y un después, ese partido, porque, la neta, estaba haciendo las cosas demasiado bien, hasta yo decía, démenla, o sea, hoy, este, hoy la traigo, ¿no? Y empecé a encarar, y centro, y tiro de larga distancia, centro, hasta esa jugada, que, la toma Guerrón por el lado derecho, Dueñas pica, en el, el área grande, por derecha, pica, se la dan, y él hace una diagonal hacia atrás, él hace una diagonal hacia atrás, yo era el último hombre que tenía que cerrar, como volante izquierdo, siempre te pedían, o, o del volante de la, de la, de lado, cierro, pero yo veo el balón aquí, bien cerquita, o sea, ahí, pasó entre, entre las piernas de todos, y en lugar de meterle la, yo soy zurdo, en lugar de meterle la derecha y definir al poste más lejano, meto la izquierda y sale al primer poste, y, y Vilar hace el recorrido, y la para aquí. Cuando la para, yo dije, en mi cabeza, no, 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 no puede estar pasando esto, y ya, mi reacción fue, vi el balón, cabeceo y la vuelo, y yo decía, no, era mi primer gol en primera división, en liga, diez, ocho minutos después, yo tenía que ser el recorrido, ¿no?, como volante, que en aquel tiempo lo hacía Daniel Iño, lo hacía Jürgen, pero yo ahora me tocaba a mi del lado izquierdo, porque el lado derecho era Guerrón, y era el que era más ofensivo, yo tenía que ser el recorrido para ser una tipo línea de cinco en defensiva, ¿no?, pues no, no llego, y Brambila, que después ya conocí a Brambila, tuve el placer, mete el gol. Recorre, no me acuerdo quién le ha traído el hecho, pero recorre Hugo, recorre Torres Nilo, y yo no alcanzo a cerrar con ese último que quedó, llega Brambila y mete el gol. Y yo dije, no, esta me la van a, o sea, esta me la van a poner a mí. Se acaba el juego, y digo, eh, la tuviste, y yo, sí, se me fue, ¿qué? O sea, no es cuestión mía, ¿no? Llega el lunes, y son las palabras que me acuerdo, y hasta las, ahorita ya son de risa, ¿no?, pero en ese tiempo me giraban la cabeza. Todos los lunes hacen video, bueno, en aquel tiempo con Ricardo hacían video, y veían todas las acciones del juego, y yo lo veía el video y decían, hombre, que no pasen esta jugada. Por favor, que no pasen esta jugada. Y veían cómo encaraba, y centraba, y mano a mano ganaba, y centraba, y da, ya, pum, sale la jugada. Y le para, pinta, y voltea. ¿Dónde estás? Y le digo, ya, aquí estoy. ¿En qué fallaste? Y le digo, no, pues tuve que meter la derecha en lugar de la izquierda. Ah, entonces, ¿sabes en qué fallaste? Yo, sí. Y nomás como que suelta su risa burlona. Bueno, enojado, con risa burlona. Dice, ay, genajo. De poder ser el héroe, le pone play, siguiente jugada, pum, gol. Fuiste villano. Y yo así, que nomás, sí, pues, ¿qué le dices? Ya nomás agaché mi cabeza. Y dije, no, sí, estoy bien güey.